LU-23 AM 730 Siempre Más Que fue la primer maratón de patinaje sobre hielo Nosotros estuvimos acá y te contamos como lo vivimos Calafate Repuestos En campaña del desierto 922 Teléfono 491 294 El pasado domingo La pista natural de patinaje sobre hielo Que ofrece la Bahía Redonda Fue el escenario de la primera maratón de patinaje sobre hielo Del Calafate La prueba fue organizada por la Asociación de Corredores de Aventura De nuestra localidad Con el apoyo de la Municipalidad del Calafate en la Logística Y el Club Andino Proporcionando los patines para todos los corredores Desde temprano Los organizadores se ocuparon de todo Y de a poco fueron llegando los 29 inscriptos Que participaron Tanto en la categoría participativa Como en la competitiva Largaron todos juntos Minutos antes del mediodía Los que solo se acercaron a disfrutar Dieron solo una vuelta Al circuito de 5700 metros Que confeccionaron los organizadores Los primeros en completar el recorrido Fueron los más chiquitos Que estuvieron participando en familia Y aprovechando la posibilidad Que brindan estas actividades Además, los que se inscribieron Para la prueba competitiva Completaron las cuatro vueltas Y fue Jerónimo Poz el primero En cumplir el recorrido Lo cual le demandó un tiempo De una hora, 27 minutos y 5 segundos Seguido de Ignacio Fernández Salcedo En segundo lugar Y Dante Mugnani En el tercer escalón del podio Con una vuelta menos También llegaron Estefano Leone Y Gustavo Natol ¡Se vengan! Una vez finalizada la actividad Se realizó la entrega de premios correspondientes Donde cada participante tuvo su presente Proporcionado por las firmas De la localidad que auspiciaron el evento Fue una jornada espectacular Donde se logró cumplir Con el objetivo de los organizadores Acercar a los chicos al hielo Para aprovechar el escenario natural Único que ofrece nuestra localidad ¡Suscríbete! 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 El galpón de Don Emilio Indumentaria informal y técnica Calzado de trekking y urbano En el primer piso Zona Outlet Con importantes descuentos Del 20, 30 y 40% En 9 de julio 28 El galpón de Don Emilio Piensa en vos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!